Soy Sikus Carboney y os voy a presentar mi nuevo libro, Historias gitanas de abuelo y nieto. Estas historias son verídicas, pasaron de verdad. El abuelo de mi abuelo se las explicó a su nieto. Y él, mi abuelo, el tío Manel, me las explicó a mí. Algunos de estos relatos tienen más de 100 años. Y hay valores tan buenos e importantes de la cultura gitana que nunca cambiarán. Aunque pasen otros 100 años. Son historias para toda la familia, que se pueden leer como si fueran cuentos para niños o como un libro para aprender sobre la cultura gitana. Espero que os gusten las historias de mi abuelo, el oncle Manel. Un legado que dejó escrito a mano y con el corazón para que todo el mundo pudiera disfrutar de las historias gitanas de abuelo y nieto. Ya a la venta en vuestras librerías y en formato digital. Cada vida amistaca en elanden. Para todo el mundo es tuyo. Cada vida amistaca en su namación. Cada vida amistaca en su namación. Cada vida amistaca en yellow. Cada vida amistaca en el pan.